Probar la chistorra que ha sido campeona de Euskadi. Es la invitación de Juanjo y José a sus clientes habituales. Un homenaje que hacen después de conseguir el premio a la mejor chistorra de Euskadi. Bueno chicas, ¿qué tal está la chistorra? Muy rica. Buenísima. Está buenísimo. Me parece que vamos, ni pan ni nada, ¿no? Ya he terminado con pan y con todo. Ya conocíais todos, ¿verdad? La chistorra. La chistorra, las salchichas, conocemos todo de Juanjo. Tiene buena mano, ¿eh? Buenísima. Sus clientes conocen su buena mano y nosotros aprovechamos para que Juanjo nos enseñe cómo elaborar la chistorra. Para empezar, lo más importante, la materia prima, ¿no, Juanjo? Sí, sí, aunque parezca un tópico, la carne tiene que parecer que esté viva, que esté recién matada, fresca. Juanjo pica la carne de cerdo, algo que esta semana ha tenido que hacer más que nunca. Desde que os dieron el premio, Juanjo, han subido los encargos, ¿no?, de chistorra. Sí, sí, de vender 35, 45 kilos a la semana, pues en esta semana estamos viendo el doble, el doble. Según él, el premio ha llegado gracias a la receta que le enseñaron sus padres y que incluye el pimentón, el ajo y la sal. Hemos visto el pimentón, el ajo con sal y ahora a revolver, ¿no? Ahora vamos a echar esto a la carne para que la máquina nos revuelva bien y nos haga la masa. Ahora Juanjo puede producir en mayores cantidades una chistorra que, además de por su sabor, destaca por su tamaño. Lo que llama la atención, Juanjo, es el tamaño de las chistorras, son muy largas, ¿no? Vamos a cogerlas, que son, pues bueno, ya tienen un tamaño importante, ¿no? Sí, 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 normalmente son más pequeñas. Una chistorra hay para una buena familia, ¿no? Sí, una chistorra de estas pesa más de medio kilo, ¿eh? Un tamaño espectacular para una chistorra de premio. Ya vamos a hacer chistorra, mira qué fácil. La mejor chistorra de Euskadi, ¿no? Eso parece, esta vez parece que es así, pero bueno, yo creo que aquí se hace muy buena chistorra en toda la Sacana. ¿En Sacana qué tenéis con la chistorra? En la Sacana, pues yo pienso que lo único que es un producto de la zona de toda la vida y que lo hemos sabido hacer siempre bien. En Sacana hay tradición, pero en la familia de Juanjo no es la primera chapela. Su hermano Paco ya la había conseguido antes y ahora Juanjo y su mujer, José, han visto recompensados los más de 30 años que llevan juntos como carniceros. Eso sobre todo es agradecido a todo el mundo, sobre todo a la clientela que nos sigue todos los días durante tantos años. Matilde, 40 años viniendo aquí a esta carnicería, ¿eh? La carnicería, sí, viniendo. Y la chistorra es buenísima. ¡Va a Madrid! Sí. ¿A Madrid? A Madrid. O sea, que la chistorra que hace Juanjo, ¿usted la manda a Madrid? A Madrid. Pues está claro que la clientela también está muy contenta con ellos y Juanjo y José han querido agradecer su fidelidad con un pequeño aperitivo, cómo no, con la mejor chistorra de Euskadi. Que no queda más que el palillo. A por otra, a por otra. ¿No? Claro que no. Non, nunca puede ser. Sí, Zero. Mario, where is it? J